Señores, DJ Topo, DJ Topo, el ídolo de Jorge Luis, el hombre de la mamá, mi Juana, mire, ese señor que usted ve ahí. DJ Topo es, se hizo un comercial con DJ, ya se había hecho con un influencer, creo que en la primaria, en la primera se hizo con Carlos Durán, Santiago Matías, El Boli, un grupo de influencers que le habían pagado para que la gente fuera a votar. Pero DJ Topo, esa imagen que usted ve ahí, que con una mamá Juana en la mamá, ¿no? Está goido ahí, pero ya no está goido, ya está flaquito, ahí eso fue antes la bariátrica. DJ Topo es utilizado en la imagen de la junta para ir a votar, ¿eh? Como influencer, ¿eh? Como, mire, como un, no un comunicador, sino un influencer de redes sociales, una persona que tiene un programa que la gente dice que es desagradable, no le gusta, fumando juca, bebiendo romo y chimeando de los urbanos. Eso es lo que hace DJ Topo. Y el de Peluña que hace en Santiago Matías, que ella es otra cosa. Miren cómo es imagen de votar en la junta central en el electoral. Dicen aquí, y feo, pero miren la cosa. El feo, ya el bonito no jala. Es que el bonito no jala. Y es, y ahí va mi comentario. Señores, miren cómo la comunicación, y qué bien que me lo dejaron así, con el lado de, con DJ Topo al lado. La comunicación ha cambiado, señores. Miren cuáles son las personas que hoy en día invitan a votar. Pero miren qué cambio tan grande hemos dado. Antes tal vez utilizaban a Freddy Veragoyco, o usaban a el señor Jackie Núñez de Rico. Hoy utilizan a DJ Topo. Eso es lo que ustedes vayan viendo. Pero la junta, que está clara, o sea, la junta central electoral, que está clara del impacto que tiene DJ Topo y que tienen estos muchachos de redes sociales, lo utiliza. Porque el 60%, según el padrón electoral, son jóvenes. Entonces, eso es una forma de llamar la atención al que jóvenes se sumen. Cuando gente, personas ven como gente como DJ Topo, DJ Topo te puede criticar lo que no es una gente preparada, lo que usted quiera. Pero esas son las personas que están llamando hoy a los jóvenes a votar. Porque son los que tienen la incidencia, tienen el impacto. Son la gente que te suque, que hacen que los contenidos se vuelvan a mirar. Ya se vuelvan a mirar, pues vamos a proceder. Todo el mundo está hablando de eso, vean los focos, que todo el mundo está hablando sobre eso. Y eso es para que ustedes vean los nuevos protagonistas de hoy, de la comunicación. Son ese tipo de personas. Ahorita también utilizan a Caldo Durán. Tienen una incidencia entre los popis. O buscan a Santiago Matías. O a Yariza. Todas esas personas, o a la misma Alessandra, Alessandra Jatú, en la que estamos hablando casi ahora, son figuras que llaman a la atención, que tienen un impacto, tienen un impacto en las redes sociales y son utilizadas para eso, para llamar a ese público, para que la gente vaya y vote. Y eso es para que ustedes vayan viendo lo bien, hoy es DJ Topo, ahorita puede ser Neto Flow, ahorita, eso es lo que ustedes vayan viendo, los cambios que va dando la comunicación dominicana. No solamente dominicana, también en Estados Unidos, también lo que llaman, lo que la gente sigue, son estas influencias, estas figuras grandes que hay.